La primera pregunta, Pity, es ¿por qué el nombre de La Franela? Mirá, en su momento cuando Los Pioscos hacen el primer parate, en el 2005, yo me encuentro con un montón de tiempo libre, digamos, y acostumbrado a tocar todos los días, es lo único que me apasiona, me empecé a juntar con Fran, Francisco Aguilar, que es el guitarrista de la banda, que en su momento tocaba con Mil Hormigas, no, perdón, con Actitud Sofechosa, y bueno, él fue el primero que le prestó atención a mis canciones, que me venían sobrando de los piojos, y a poner los riffs, y a poner melodías, y así para un día del amigo nos encontramos tocando en el bar de un amigo, diez canciones, con dos guitarras y con dos voces, y bueno, haciendo un juego con el nombre de Fran, quedó La Franela. Y también con la cosa, y también La Franela con el tema de, como musical, viste, de juntarse a tocar el tema de otro, y también por ahí venía, viste, La Franela, todos amigos, una cosa así bien, bien, bien hogareña, digamos. En el disco casi todas las canciones son letra y música tuyas. Ahora que estás con La Franela, ¿te sentís más libre a la hora de escribir y componer? No, 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 porque estando en los piojos también, siempre fui muy libre para componer, la diferencia es que cuando se arma La Franela, se arma paralelamente a Los Piojos, ya te digo, por ejemplo, de Civilización, de Civilización quedó afuera todos los vientos, que hoy para la Franela es un corte de difusión, y de Civilización quedó afuera llega el tren, por ejemplo, llega el tren que abre el disco de La Franela, o sea, no, no, la libertad de composición es otra cosa. El tema es que componíamos, en Los Piojos componíamos todo, entonces teníamos que hacer discos triples, o poner dos o tres canciones cada uno. Y bueno, yo que sé, en su momento entró el bicho de ciudad por todos los vientos, que después terminó haciendo también un hitazo, yo que sé, o sea, que las cosas van pasando así, viste. Lo escuché, lo escuché, llega el tren cantado en Los Piojos, puede ser, en un recitado. Claro, sí, porque lo llegamos a presentar, lo tocamos en el Luna Park, como tema, a nosotros nos gustaba mucho, incluso en su momento me acuerdo de Ciro, recopado con la letra, y le encantaba. Es un tema que no llegó al disco porque los productores en su momento eligieron otros, viste, cuando es una lista de temas también se buscan los colores, las canciones, y quizá ponele ahora a la distancia, digo, al estar pacífico, al estar, viste, esos temas más crudos que había en civilización, llega el tren que va afuera, pero por una cuestión de audios, de sonoridad. Bueno, menos mal, así tenemos un tema lindo también de la franela. Sí, la verdad que sí, te vino bien. Te traigo un poco para el recital que dieron acá, en Rosario, y vos dijiste algo así como, qué bueno es poder decir esto ahora, antes de cantar Entrando en tu ciudad, y dijiste que esa canción la habías escrito vos, justamente Entrando en Rosario. ¿Qué te inspiró de la ciudad para escribir esa canción? No, fue, bueno, la belleza, la belleza de Rosario, boludo, o sea, entrar por ese bulevar divino donde desemboca la ruta 9, y entrar al parque, llegar hasta el río, doblar a la derecha, encontrarte con el monumento a la bandera, y dar la vueltita y meterte en el hotel, yo quise las chicas, vos, todo, boludo, o sea, Rosario es una ciudad alucinante. Es linda. Y nos tocó una noche, y nos tocó, nosotros con los piojos teníamos, al final de, bueno, cuando ya estábamos bien armados, íbamos un día antes, hacíamos una prueba de sonido, el día, íbamos una gira cómoda, viste, o sea, no escatizábamos en gastos, entonces eso nos permitía llegar muy cómodos, no llegar sobre la hora, viste, entonces mirás por la ventana, y bueno, era un día de verano muy lindo, una noche muy tibia, y lo que la canción dice. Siguiendo un poco con Rosario, ¿qué te pareció la ciudad y qué les pareció el público rosarino cuando vinieron a presentar el disco? Ah, bien, muy bien, o sea, yo tengo buenísimos recuerdos, o sea, de los mega recuerdos, hablando del público, ¿no? De tocar en el hipódromo de Rosario lleno con los piojos, y este hermoso recuerdo de tocar en, cuando tocamos en el puerto, no me acuerdo del centro cultural, ¿cómo se llama? El SEC, el SEC, el SEC, bueno, el SEC, ok, y para 200 personas, como una cosa íntima, es un flash, y la gente, que los que estuvieron, tuviste vos, tú, vos, ya me contabas, y bueno, es empezar a mostrar la banda, y a darle, todos los años vamos a ir, porque nos gusta mucho, así que para que nos conozcan. Justamente venía esa pregunta de si les gustaría volver y por qué. Bueno, por todo esto que te digo, sí, sí, primero es muy accesible, Nico, o sea, no es lo mismo ir a Rosario que ir a Mendoza, ponele, o que ir a Tucumán, por los kilómetros, eso ya te hace que sea más, o sea, pensá que Rosario te va más cerca que Mar de Plata, entonces tiene una movida cultural, como que también tiene Mar de Plata, digamos, pero que no deja de ser, o sea, hay algo en la gente que, o sea, es otra provincia, ¿viste? Esas cosas, no sé cómo, pero pesan, ¿viste? Entonces, para nosotros es redondo, Rosario, porque nos queda re cerca, y tiene toda esa idiosincrasia y todo lo que nos gusta.